Como Johan Durán Florian, fue identificado el joven que perdió la vida este lunes en horas de la madrugada cuando sufrió un aparatoso accidente en la vía hacia el corregimiento El Llanito. El siniestro vial se registró cuando Johan se transportaba en una motocicleta. Al parecer, perdió el control, chocando de manera violenta contra un poste que estaba ubicado en el sector conocido como La Cueva. De la víctima mortal de este hecho se conoció que era del corregimiento El Llanito y que se dedicaba a realizar acarreos en este sector rural de Barranca Bermeja. Autoridades de tránsito realizaron el acordonamiento de la zona del accidente, así como el levantamiento del cuerpo del joven. Investigan este hecho.